Diana Cristina es el nombre de la menor fallecida en el accidente entre un auto y el tren en la salida a San Miguel Octopan, en Celaya. Su madre de 30 años permanece hospitalizada con una fractura de pelvis y el conductor fue detenido. Como se informó la tarde-noche de este miércoles, Seguridad Pública reportó una persona sin vida por hechos de tránsito con el tren a la salida de San Miguel Octopan y avenida México-Japón. La víctima fue una menor, Diana Cristina, y la lesionada, su madre de nombre María Guadalupe, de 30 años, vecina de la colonia Emiliano Zapata. Esta última presenta fractura de cadera y se reporta estable. Asimismo, fue detenido el conductor del vehículo en el que viajaban e impactó al ferrocarril, un Chevrolet Cutlass, con placas del Estado de México, el cual quiso ganarle el paso y no lo logró, por lo que fue impactado por la mole de acero. La persona continúa a disposición del Ministerio Público y en el término de ley se resolverá su situación legal.